¡Ey! ¿Qué? Les he puesto aquí Pokémon que pueden evolucionar Y que los tengo Bueno, de los que pueden evolucionar son los que más nivel tienen ¿Vale? Les he puesto en MTS y eso Por si tengo que utilizarlos, pero vamos Están a muy bajo nivel Para combate contra Sabrina, evidentemente Sacaré a Tarizar, Sacaré a Venus, a Blastoise Y a Sunslash de Alola Vamos a entrar al gimnasio ¡Hostias! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Hostias! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostias! ¡Mola mucho esto, eh! ¡Mola mucho este gimnasio! ¡Hola, aspirante al título! ¿Qué? ¿Te has quedado deslumbrado, verdad? Sí, la verdad es que sí ¡Qué glamour! ¡Qué neones! Ciudad Zafra es una auténtica metrópoli De ahí que a tantos entrenadores vengan a retar a la liga del gimnasio Sin embargo, hace falta demostrar que se está a la altura de afrontar el desafío Y para ello es necesario contar con al menos un Pokémon de nivel 45 o superior Estamos hablando de que Sabrina tiene el Pokémon máximo a nivel 44 Y el juego te exige que tengas como mínimo uno al 45 No sé No sé, creo que esto Estas cosas, ¿vale? Estas cosas que te piden antes de enfrentarte a un gimnasio Me sobran Me sobran bastante Perfecto, ese Pokémon cumple con el requisito Venga, ve a retar a Sabrina Vale, vamos a comenzar Vale, tenía un repelente activo Tenía un repelente activo Porque he estado cogiendo piedras lunares, ¿vale? Por si me hacía falta evolucionar y tal He cogido unas cuantas De hecho, no sé si tengo 4 o 5 piedras lunares ahora mismo Eh... A ver A ver, aquí había un mecanismo con el que no hacía falta que enfrentases a ningún entrenador Pero no creo que aquí se pueda hacer Y si se puede hacer me da igual, voy a enfrentarme a todos Hola ¿Te asustan nuestro poder oculto? No demasiado ¿Es una medium? Sí No, no es una Es un Es un Luismi Joder, parecía un día Eh... Slowbro Slowbro Vamos al lío Tenemos a Mr. Mine como a la sombra Mr. Mine como a la sombra Es el que se tiene que hacer el gimnasio entero Esa es la idea, ¿vale? Pero Slowbro... Slowbro es un poco como con muy buena defensa física Pero especial, no sé Especial tampoco está mal Ha aguantado bien la bola sombra Me va a hacer bostezo Tiene 2 Pokémon Lo que quiere decir que este bostezo va a ser un problema Voy a cambiar Si solo tuviese Slowbro Yo ahora mismo a Slowbro Le damos bola sombra Acaba el combate Y Mr. Mine no se duerme Pero en cambio Tiene otro Pokémon Tiene un segundo Pokémon Así que vamos a sacar a Pikachu Que veis ahí que lleva la ropa de Safari Y me hace surf A ver cómo aguanta Pikachu Uff No me gusta, ¿eh? No me gusta nada Vamos con... Vamos con Rayo Vamos con Rayo No creo que este Slowbro Tenga ningún ataque de prioridad Y Slowbro fuera Vale La bola sombra de Mr. Mine No está mal Pero tampoco es lo mejor, ¿eh? Tampoco es el mejor ataque aquí del mundo Bola sombra es un muy buen ataque Mr. Mine tiene muy buen ataque especial Pero No es suficiente Si Mr. Mine fuese tipo fantasma La cosa sería bastante diferente Pero no lo es No es tipo fantasma Así que hay que tirar con lo que tenemos Vale, vamos a sacar a Mr. Mine Por suerte sigue entero de vida El que se ha llevado a golpe Ha sido Pikachu Y sin más Vamos a ir a Hacerle una bola sombra A este Cadabra Cadabra quizás se cae Cadabra es un Pokémon Que no tiene buenas defensas Y de una bola sombra Es posible que caiga Pero es más rápido Más rápido Y me hace psíquico ¿En serio? ¿Psychio? No sé No tiene sentido que me haga psíquico Vamos con bola sombra Y ahí veis que cae Sinceramente no entiendo muy bien Los niveles de los eventos, tío No entiendo los niveles Del evento de Silph S.A. Es que no entiendo Los niveles de ese evento Cuando aquí De repente El primer combate Tiene Pokémon a nivel 41 Es un poco raro Hemos venido por aquí abajo Vamos a seguir por los caminos de abajo La idea de hacer el gimnasio Con Mr. Mime Era buena en mi cabeza Pero yo veo que no No es demasiado buena Creo que esto es La primera torre, ¿no? Sí Esto es la primera torre Aquí es donde hemos estado ya Vale Pues vamos a ir por el de arriba Que no sé dónde nos va a llevar Nos va a llevar aquí arriba Vale Vamos a continuar por el del mismo lado Y este que nos lleva Nos lleva aquí Vale Este va a tener Pokémon De tipo fantasma, ¿no? Oye, tú te has perdido ¿Acaso eres un entrenador? No, no lo he leído No lo he leído No lo he leído No lo he leído que ha dicho Exorcista Narcisa Que Vamos a sacar un Haunter Vale Me lo voy a ir a venir No es un problema Haunter Si no es más rápido No es un problema Si es más rápido Igual sí Vamos a ir con bola sombra Sí, vamos a ir con bola sombra Espero que el Haunter caiga de una bola sombra Vale Bien Bien, vale Sabemos que un Haunter al 40 Cae de una bola sombra Vale Está bien saberlo Es un dato a tener bastante en cuenta Mr. Mime Nivel 44 Lo que me sorprende Es que no haya subido todavía Ninguno de los que tengo por ahí Ya irán subiendo No es el objetivo subir a esos Pokémon El objetivo es No subir No seguir subiendo A los Pokémon principales Vale Ese es el objetivo que tenemos en este momento Y si voy subiendo un poco a estos Que tengo ahora mismo puestos Pues mejor, ¿no? Así los voy evolucionando Y vamos completando también un poco la Pokédex Vale Haunter Haunter No es un problema para Mr. Mime ¿Vale? Los Haunter los vamos a reventar muy fácil Como la sombra Bien Me gusta eso Matop Nivel 26 Quiero aprender su misión ¿Qué hace su misión? No me interesa ahora mismo su misión Ya Si Necesito su misión en algún momento Te recordaré El ataque Le he puesto demolición Le he puesto corpulencia Le he puesto puño trueno Y puño No, puño fuego al final no lo he puesto Tiene un buen set de movimientos ese macho Pero como sabéis que macho Se consigue por intercambio Me da igual Sabrina mejor que yo Algo me ha dicho Entrenadora guay Entrenadora guay Pero entiendo que estamos en un gimnasio psíquico Me va a sacar algo tipo psíquico Si Y me saca un Pokémon Que no es demasiado común Me saca Jynx Hielo psíquico ¿Qué podemos hacer contra este Jynx? Bueno, podemos tirar de la sombra Vamos a tirar de la sombra contra este Jynx Nivel 42 Bastante bien de nivel Jynx Le quitamos más de la mitad de la vida Perfecto Y vamos a ver qué me hace Més amoroso Més amoroso es el que duerme O es el que confunde Eso que duerme Voy a usar Voy a usar un despertar Aquí no es Aquí no es Si me voy bien a la bolsa mejor Vale, tenemos un despertar Tenemos tres Voy a usar un despertar Porque Me aseguro que en el segundo turno voy a atacar Si me lo tengo que jugar A que ataque Igual está tres turnos dormido Vale Puño hielo Me ha quitado eso Igual las sombras son más rápidos Jynx Jynx cae Vale, no me gusta esto Porque Mr. Mine se queda bastante tocado Vamos a meternos pociones Vamos a curarlo con pociones Vale, paso de ir a curar ahora mismo Vamos a hacer por lo menos Todos los súbditos del líder Y ya iremos a curar entonces Yodud ha subido al 25 Vale, perfecto Mira, vemos una evolución Yodud de Alola Yodud de Alola Que lo conseguimos por intercambio Que va a evolucionar a Gravel De Alola La verdad es que nos podrían cambiar a Graveler Nos podrían cambiar directamente a Graveler a Alola Y así conseguimos a Golem Pero bueno, da igual Graveler Aquí lo tenemos Graveler de Alola Tipo roca, eléctrico Y ahí está No hay entrada de la Pokédex De la forma Alola Vale, pues Deberíamos darle una poción Vamos a darle una super poción Creo que tengo por ahí Tengo Tengo 14 super pociones Ya ves Vamos sobradísimos Super poción para Mr. Mine Y Super poción para Pikachu Vale Bien, pues Vamos a continuar Hemos venido por ahí arriba Creo Vamos por aquí Vamos por aquí Por la izquierda No sé a dónde nos va a llevar Nos lleva aquí Aquí hemos estado ya, creo Y creo que antes hemos ido Por los de arriba Ahora estamos yendo Por los de abajo ¿Me he enfrentado a esta? Sí, ¿no? ¿Hola? Sí A esta me he enfrentado Vamos a vendernos por aquí abajo No sé a dónde nos lleva esto La verdad Vale, nos vuelve a llevar aquí Creo que antes he ido por allí arriba Vamos por aquí abajo ahora Vale, hemos llegado a una nueva zona Aquí en las esquinas No No, en las esquinas no Aquí no hay Bueno, vamos a vendernos primero Por este de aquí Y este de aquí nos lleva Hasta aquí Y esta sí es nueva Vale Esto es algo entre tú y yo Que se enfrenten nuestros Pokémon Vale, muy bien Vas a tener Pokémon de tipo fantasma Lo que viene muy bien para Mr. Mine Que ya hemos visto que revienta Los Haunter de un golpe Isabel Saca Haunter, vale Bien Tiene tres Pokémon, ¿eh? Quizá me saca a Gengar Podría ser Podría ser que sacase a Gengar Haunter al 40 Haunter al 40 Ya hemos visto que de una bola sombra Va fuerísima Bola sombra y fuerísima Haunter Vale Los Haunter no son un problema El problema puede venir con Gengar Si es que lo tiene Haunter fuera Me vamos a sacar otro Haunter, ¿verdad? Se ha ido acá al 25 Por cierto, podría haber quitado ya a Graveler Pero bueno, no vamos a perder tiempo con eso Eso es lo de menos Haunter De nuevo Haunter al 40 Y Haunter que va a caer de una bola sombra Somos más rápidos Bola sombra No falla el golpe No hay nada raro Y Haunter cae Y queda uno Queda uno más Que no sé lo que va a ser ¿Qué me traes? Sé que el Psíquico es más potente De hecho, quizá debería estar tirando Psíquicos Porque al final la bola El Psíquico no es un ataque que yo voy a utilizar en este gimnasio En este gimnasio estoy utilizando la bola sombra Porque me están sacando todos los Pokémon Psíquicos Voy a tirar el Psíquico Estaba ahorrando PP ese Psíquico Pero es que realmente aquí El Psíquico solo lo voy a poder utilizar contra los Haunter Vale Tarde, tarde Pero bueno, hemos corregido a tiempo Tenemos 7 PPs todavía Yo creo que con 7 PPs todavía nos da para Para seguir venciendo a los entrenadores que quedan aquí Que no deben ser muchos Hemos venido por abajo Continuamos por abajo Continuamos por abajo Y venimos a la siguiente plataforma Donde Encontramos a este tío Que es otro entrenador guay Sabrina es joven Pero es nuestra líder No llegarás a ella fácilmente Ya veremos Tiene pinta, ¿no? De entrenador guay Sí Entrenador guay Silvio que lleva 2 Pokémon Tiene cadabra Y quizá tenga un Jinx Quién sabe Cadabra cuidado Que va a ser más rápido Ya hemos visto antes un cadabra Que ha sido más rápido que nosotros Vamos con bola sombra ¿Va a caer con una bola sombra? Pues este cadabra es más lento No me preguntéis por qué Pues este cadabra es más lento Pero aguanta la bola sombra Claro que sí Defensa especial baja Pantalla de luz Vale En principio Soy más rápido Así que Un brillo mágico Vamos a reventar a cadabra ¿Verdad? Sí Pues nada Pues cadabra afuera Pues no sé Me sorprende que el de antes Fuese más rápido Y este ahora es más lento Pero tiene más defensa especial Este que el otro Supongo que por la naturaleza O no sé O por algo Algo hay ahí Algo hay ahí Porque No sé No es normal No es normal Que al otro lado Hayamos reventado Y a este no Cadabra al 42 Creo que el de antes Estaba al 40 Pero vamos Un nivel de diferencia Hace que aguante todo eso Y hace que sea más lento No tiene sentido Bueno Este sí que es más rápido Me hace psíquico Vamos con bola sombra Hostia Claro Que tiene una pantalla de luz Tiene una pantalla de luz Vamos a tirar otra bola sombra Me hace psíquico otra vez Me voy a meter una bola sombra Y es que no sé si cambiará Pikachu Tío Uff Tío Habría Habría estado bien ahí Un crítico o algo Nos va a meter otro golpe más Pero es lo que hay Es lo que hay Me voy a llevar otro golpe de psíquico Nos vamos a quedar bastante tocados Curaré ahora con super poción otra vez Y ya está Abrillo mágico para Cadabra Y Cadabra afuera Va Entrando en Uruguay Este ha sido un poco pesado Pero bueno ¿Veis que Mr. Mime Se puede hacer el combate fácil? ¿Qué va a tener Sabrina? Pues no sé si tendrá Tres, cuatro Pokémon Tendrá la Kazan Puede que tenga Gengar Puede que tenga Mr. Mai Jinx No sé qué puede tener La verdad Vamos a ir por aquí Por la derecha Creo que han ido por el otro lado Y por aquí Nos lleva hasta aquí Que hay Un Medium Vamos a curar Vamos a curar antes Es que quiero seguir subiendo De nivel a Mr. Mime ¿Por qué no? Para que se vaya poniendo Al nivel del resto del equipo Acabo de ver Que la super poción cura 60 La super poción cura 50 ¿No? De toda la vida ¿Me han cambiado o qué? Creo que han cambiado La super poción Y ahora cura más que antes Bueno, da igual Poción para Poción y super poción Para Mr. Mime Está entero otra vez Y venga, vamos Sí, sí, sí Venga No me cuentes tu vida No sé si este será el último Pero quizás Medio un Patricio Tiene un Pokémon Es un Hypno Es Hypno también Un Pokémon que puede tener Sabrina Hypno Hypno es un Pokémon pesado Estoy por cambiar a Pikachu Es que estoy por cambiar a Pikachu Es que Hypno va a aguantar Vamos a confiar en que De una le quito más de la mitad De la vida Sí, ¿no? Sí, vale Bueno, me voy a llevar Un golpe de Hypno De verdad En serio O otro despertar, tío O, bueno, otro ¡Hostias! No sé qué ha pasado aquí No sé qué ha pasado aquí Los tetos estos De este juego De cuidar a los Pokémon Pero a Mr. Mime A Mr. Mime realmente No lo he cuidado No le he hecho nada A Mr. Mime Pero me tiene cariño O lo que sea Y se ha quitado O se ha despertado Pues Mr. Mime No es un grande ¿Qué quieres que te diga? Pero Esto ha sido un poco guarro Machop suba nivel 27 Vale, pues no sé Qué ha pasado aquí exactamente Mr. Mime se ha despertado Por arte de magia Y nos ha permitido Vencer a A este Medium A ese Hypno Nos metemos por abajo Y nos lleva hasta aquí No sé qué estoy haciendo ahora mismo No sé qué estoy haciendo ahora mismo Creo que por ahí no era Vamos a meternos por aquí Y me voy a meter otra vez Por donde he venido Para que me manden allí Al otro lado Porque yo creo que eso ya es el final Yo creo que ese entrenador guay Era el último ya Bueno, el Medium realmente Yo he venido por esta De aquí abajo Me he metido por esta Nos lleva donde antes Donde la Medium O donde la Exorcista Perdón Y ahora Este de aquí arriba Vale, este de aquí arriba No se va aquí arriba Y ahí voy a ir las gradas Vale Me acabo de meter aquí Sin querer Vale, no hay problema Vuelvo aquí Y no sé si volviendo por el otro Llegará el comienzo Supongo Pero me haces un checkpoint Y puedo Volver aquí después Dime que sí, por favor Vuelvo al comienzo Y en el comienzo me quedo Claro que sí No me pongas uno de vuelta ¿Para qué? Pues nada, da igual Mira, vamos a volver Vamos a curar Y ahora haremos otra vez Esa mierda Me la he liado bastante No recuerdo el camino La verdad Vamos a tener que ir así Tanteando un poco Vamos a curar Vamos a Vamos a poner en el equipo Ya el equipo Real Vale, nuestro equipo Con Charizard Con Venus Urblastoise Y Y con Sunslash Y ya está, tío Vamos a curar No voy a poner en el equipo ahora Vale, vamos a hacer todo el puzzle Este de De gimnasio Y antes de enfrentarnos a Sabrina Cambio a los Pokémon Yo creo que con Mr. Mario y Pikachu Realmente puedo hacerme gimnasio Pero bueno Vamos a tener la seguridad De De tener a esos Pokémon ahí Por si hay que recurrir a A alguno de ellos Sunslash, por ejemplo Es tipo Acero Que el Acero resiste el psíquico Blastoise, por ejemplo Tiene pulso hombrío Venus Ur A pesar de que es tipo veneno Podemos hacer ahí la estrategia Con el sustituto Las alienadoras El tóxico Tenemos un equipo interesante Tenemos un equipo bastante interesante Vale, vamos a hacer aquí el recorrido este A ver A ver si Si no ha liado mucho Vamos a ir por el de arriba directamente No sé a dónde nos lleva No sé a dónde nos lleva Nos lleva aquí Y aquí Creo que hay que meterse por este de la izquierda Pues no No hay que meterse por ese de la izquierda Hay que meterse por el otro Vamos por el de arriba Y ahora hay que meterse Otra vez por el de arriba Siempre arriba Siempre arriba, tío Siempre arriba y ya está Siempre arriba y llegaremos a lo más alto Vale Ahora no podemos ir arriba Así que supongo que habrá que ir a la izquierda Vale ¿Os imagináis que siempre arriba? No, no siempre arriba No siempre arriba Izquierda, derecha 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 es Pues por decir algo Mira, pues sí Era derecha Vale, aquí Abajo y izquierda Izquierda Pues no Pues no, pues no de la izquierda Pues era abajo Pues nada Pues vamos a volver otra vez aquí Y vamos abajo, tío El puzzle este La verdad es que no sé Es un poco raro Es un poco raro, tío Ya recuerdo que esto se podía hacer Eh... Sin enfrentarte a ningún entrenador Eh... Un poco un... Rojo fuego y verde hoja Pero aquí ya veo que no se puede hacer eso Eh... Desde aquí vamos directamente a algún lado Creo que desde aquí veníamos aquí al lado Ah, no Pues me mando directamente aquí Con este Y este Si cojo este de la derecha Me mandas a la derecha No, si cojo este de la derecha Me mando aquí Si cojo este de aquí Creo que me mandaba al del fondo, ¿no? Donde estaba el medio Efectivamente Y ahora con el de arriba Llegamos a Sabrina Vale Nos ha costado un par de minutitos Pero ya lo tenemos Vale, pues hemos llegado donde Sabrina Tenemos ya... Hemos metido ya todos los entrenadores De aquí Y vamos a poner el equipo Vamos a hacerlo rápidamente, ¿vale? Y ya lo veis Los tenemos por aquí preparados Vamos a poner a Charizard Vamos a poner... Eh... A Sandslash Vamos a poner a Venusur Y vamos a poner a Blastoise Bien Pues con esto Nos vamos a enfrentar a Sabrina Vamos bastante... Por encima del nivel Así que vamos a intentar Hacer el gimnasio con Miss Hermione Únicamente No creo que podamos Pero... Vamos a intentarlo Vamos a ir por ello Mola este gimnasio, ¿eh? Y la grabas ahí, tío Llena de ese gente Aquí estás Tal y como predije Tengo poderes híquicos Desde que era niña Todo comenzó cuando me di cuenta De que podía doblar Cucharas con la mente No me gustaba aún batir Pero puedo leer tu mente Y sé que esa es la razón Por la que has venido Sí, eres líder de gimnasio Vengo por eso Te demostraré de lo que soy capaz ¿Se le han puesto los ojos rojos? ¿O tiene los ojos rojos? No lo sé Pero vamos contra Sabrina Sexta líder de gimnasio De Pokémon Let's Go Pikachu Tiene los ojos rojos Sí, sí Tiene los ojos rojos, tío Bueno, tiene cuatro Pokémon Y el primero es Mr. Mine Mr. Mine contra Mr. Mine Vaya Eh... Nivel 43 Nosotros en nivel 44 Estamos prácticamente iguales Vamos con Bola Sombra Quizá meter la pantalla de luz Y cosas de esas No lo sé Bola Sombra En principio es súper eficaz Aguanta bien, eh Sabemos que Mr. Mine Tiene muy buena defensa especial Pero le bajamos la defensa especial Vale Joder Si no hubiese mentido A la pantalla de luz Cae en el siguiente golpe De Bola Sombra Pero claro Ahora con la pantalla de luz No va a caer de una bola sombra Ni de coña Igualmente Voy a intentar golpear con Bola Sombra Y el siguiente turno Si tengo suerte Se va a curar Y es un turno de pantalla de luz Que pierde Usa Psíquico Vamos a ver lo que nos quita El Psíquico Bueno De verdad ¿En serio? ¿En serio? Y ahora se va a curar No, pues no Pues no se cura Pues Bola Sombra Tengo que cambiar a Mr. Mine No puedo continuar con Mr. Mine Porque me han bajado la defensa especial O los Pokémon Psíquicos son especiales Y me pueden reventar A no ser que me saque a Hypno No, no me saque a Hypno Me saque a Alkazam Me saque a Alkazam Vamos con... A ver Sandslast tiene algo para hacer Porque el acero resiste Pero si no tengo nada para hacer Me sirve de poco Realmente no tengo nada para hacer Vale Siendo sinceros No tengo nada para hacer Con Blastoise Tenemos el Pulso Hombrío Tenemos el Pulso Hombrío Blastoise tiene muy buen ataque especial Tiene muy buena defensa especial Y es más lento Es más lento Es una realidad que va a ser más lento que Alkazam Pero bueno Vamos con Blastoise Y ya para el siguiente Pokémon Pues intentaré sacar otra vez a Mr. Mine ¿Vale? Pero es que... No sé Sacar a Mr. Mine ahora me parecía Bueno, dejar a Mr. Mine me parecía una locura ¿No? Alkazam lo podría haber reventado Vamos con Pulso Hombrío Tipo siniestro Super eficaz contra Alkazam Que me hace psíquico Es más rápido Evidentemente me quita mitad de vida con un crítico Claro que sí Claro que sí Toma Y encima resiste perfectamente el Pulso Hombrío Voy a seguir Voy a seguir Porque no cae de un psíquico A no ser que me haga dos críticos seguidos ¡Bueno! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Super críticos Edition Dos críticos seguidos de psíquico Dos críticos seguidos De psíquico me acaba de meter Alkazam Estamos bien Estamos muy bien, en serio Vamos con Mr. Mine Vamos con Mr. Mine Vamos a meter una bola sombra No va a morir de una bola sombra Sí de dos Sí de dos La clave es aguantar dos psíquicos Claro, es que me hace... Me va a golpear dos veces Si no me hace crítico Aguanto dos psíquicos Pero yo ya no sé qué esperar Vale Se queda muy tocado Igual cura, eh Nos vendría bien que curase Que gastase este turno en curar No, no lo gastan en curar Haces psíquico No me das crítico Vale No me hace crítico No me hace crítico Bola sombra para Alkazam Y fuera Vale La cosa es que Mr. Mine Queda tocadísimo Y que nos ha reventado a Blastoise Eh... Lo de reventarnos a Blastoise Ha sido bastante injusto, eh Dos críticos de psíquicos seguidos Y digo dos críticos de psíquicos Porque no le voy a meter un crítico de... De confusión Que me tiene un crítico de psíquico Que tiene 90 de potencia ¿Sabes? Eso es un ataque que... Que te destroza Nos ha destrozado un Blastoise de dos golpes Y ya habéis visto la defensa especial Que tiene Blastoise Vamos a sacar Slowbro Vale Tenemos la posibilidad de sacar a Picastu Así que no lo vamos a desaproveitar Sí Vamos a sacar a Picastu Eh... Mr. Mine Ha quedado muy tocado Ha quedado muy tocado Alcazame era el problema de este gimnasio Y... Y ha sido un problema Ha reventado a Blastoise Y ha dejado a Mr. Mine Que... Que prácticamente no lo vamos a utilizar más en este combate Nivel 43 Slowbro Rayo Y si no es de uno De dos Rayo para Slowbro Y de uno Cae de uno Cae de uno Slowbro Es más defensivo físico que especial Ahí está Slowbro cae Y le queda un Pokémon ¿Qué será? ¿Qué será? Jinx Pues para Jinx Vamos a ir con nuestro Dragón favorito Que no es tipo dragón Pero es fuego Y Starizar por supuesto Starizar que es tipo dragón Con la... Con la Mega Evolución Vale Jinx Con Mega Starizar Mega Starizar X ¿No? Mega Starizar X Es el juego dragón creo Sí Diría que sí Lanza llamas Lanza llamas para Jinx Y Jinx Jinx se va a ir buenísima Aguanta Me sorprende que aguante También me sorprende Que no haya curado En todo el combate Igual es que los líderes No curan en ningún momento Y yo he pensado siempre que sí A ver En los juegos originales Sí Me refiero a este juego Yo creía que sí curaban Pero veo que no Bueno Otro lanzamiento Para Jinx Y el combate Está ganado Hemos sufrido Hemos sufrido Es un combate difícil Y eso que sacábamos Bastante nivel Pero ha sido complicado Así que he perdido Esto no me lo esperaba Es obvio que la vida Está llena de sorpresas Admito que no he sido Lo bastante fuerte Hostia No he sido lo bastante fuerte Pero has tenido La suficiente suerte Eso sí De suerte Vamos bien Te mereces la medalla Pantano Como premio Por tu victoria Pues ahí está Nos llevamos la medalla Pantano La sexta Medalla de gimnasio Y ahí está Con la medalla Pantano Los Pokémon Hasta nivel 70 Siempre estarán en casa Aunque los recibas De otros entrenadores Ah y antes de que se me olvide Toma esta MT Paz mental No lo ha usado En todo el combate La paz mental Menos mal que lo han hecho Paz mental Con Alakazam Porque si no Ya había sido Un problema Bastante serio La MT 33 Paz mental Permite a Pokémon Concentrarse Y aumentar así Tanto el ataque especial Como la defensa especial En cierto modo Todo el mundo Tiene poderes psíquicos Aunque muchos Lo desconocen Vale pues Hemos vencido a Sabrina Y después de esto Ahora mismo Yo me quedo así Un poco perdido Supongo que habrá Algún evento Habrá algo ¿No? Porque No sé a dónde Tendría que ir ¿Nada? No sé Vale He hablado con este A ver qué pasaba Me extraña Que no haya nada Vale Supongo No sé No sé Es que ahora mismo Estoy bastante perdido A ver Ahora lo siguiente Es ir a Isla Canela ¿Pero cómo vamos a Isla Canela Si no tenemos el surf? Tenemos que conseguir el surf Tenemos que conseguir el surf Aquí falla algo Aquí falla algo Y no sé lo que es Necesitamos el surf Como digo Y no sé dónde conseguimos el surf La pregunta es muy buena No sé Quizá tenemos que ir a ver Al profesor Oak A Pueblo Paleta Quizá tenemos que bajar La ruta de Ciudad Fucsia Y ahí Alguien nos enseña el surf Lo que está claro Es que ahora mismo Necesitamos surf Para ir a Isla Canela Ahora mismo no No hay otra cosa para hacer De hecho lo vamos a ver aquí Es que no hay otra cosa para hacer Está la central de energía Pero no podemos ir A la central de energía Sin surf Y el siguiente Lo siguiente Es ir a Isla Canela Esto es una realidad Vamos a ir a Pueblo Paleta ¿Vale? Primero Porque creo que Un Pueblo Paleta no es Y ya que estamos Vemos por ahí a profesor Oak A ver si nos cuenta algo A ver si podemos hacer algo Y como seguramente No va a ser aquí Pues nos iremos a Ciudad Fucsia Y tiraremos para abajo ¿Hola? La tecnología es increíble Vale No me interesa eso Quiero hablar con el profesor Oak Seguramente no haga nada Solo me evalúe la Pokédex Pero bueno Vale Echale un vistazo Venga Sí, sí Esto va bien topop Vale Prueba a usar la técnica secreta Surkaguas para capturarlos ¡No, no! Sí Si está muy bien lo de Surkaguas Pero que no tengo Surkaguas A ver Voy a hablar con los que hay aquí Voy a hablar con los de aquí No tengo la No tengo la técnica secreta esta No, no me voy a decir nada, ¿no? No, no me dice nada Y él tampoco me va a decir nada, ¿no? No, no me dice absolutamente nada ¿Por qué? ¿Por qué me habla aquí La técnica secreta Surkaguas? Si yo no tengo la técnica secreta Surkaguas La superficie del agua parece tranquila No, sí, sí Si eso te lo compro Vámonos a Ciudad Fucsia No nos queda otra que ir a Ciudad Fucsia Y si no es en Ciudad Fucsia Pues me tocará mirar fuera de cámaras Que es lo que tengo que hacer Porque no sé dónde conseguir el Surkaguas O la técnica secreta Surkaguas Vamos con Pikachu a... A Ciudad Fucsia Y vámonos para abajo Para la zona de aquí abajo Aquí había un par de entrenadores En esta ruta 19 Quizá alguno de ellos No se enseña algo No tengo ni idea Vamos a enfrentarnos a ellos primero Ahí hay un cartel No sé No sé Vamos a hablar con esta gente Nadador Marcelo te desafía Muy bien Tiene un Pokémon Nadador Marcelo Que es un Dratini Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal un Dratini Tenemos a Mr. Mike Mira, tipo hadas Es inmune al tipo dragón Y además Con el ataque tipo hada que tiene Es súper efectivo Brillo mágico para Dratini Y fuera Adiós Dratini Muy buenas Nivel 38, ¿eh? No está mal de nivel Para ser un entrenador aquí cualquiera Está bastante bien ¿Cómo me has dejado? Sí, te he dejado bastante mal, ¿eh? Te he dejado bastante, bastante mal Y hay otro nadador de estos Vamos a enfrentarnos a él Y vamos a ver Tengo que calentar antes de nadar Muy bien Me parece correcto A ver Eh, Ricardo Nadador Ricardo te desafía Un Pokémon Starmie Starmie Vamos con Mola Sombra Vamos con Mola Sombra A ver si salen ya los Pokémon, tío Que les cuesta un poco Nivel 38 Le sacamos 7 niveles Vamos con Mola Sombra Usa Surf Es más rápido Starmie Más rápido Starmie Con Surf Vale Hostia, se nos ha quitado bastante, ¿eh? Nos ha quitado bastante Starmie es un Pokémon también Con mucho ataque especial Pero no tan buena defensa Cae de un golpe De una Mola Sombra Y ganamos el combate Y después de esto ¿Qué? Después de esto, ¿qué? Piqua esto el 51, ¿vale? Ya calentado bastante Muy bien Todo lo que tú quieras Y ahora, ¿qué? Cuidado Fucsia Ahí se las espuma No, no, pues Pues está muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Estoy aquí No sé, estoy aquí pensando Estoy aquí pensando, tío El Surf Se conseguía la zona Safari Igual me lo enseña alguien aquí ¿Tú me enseñas Surf? ¡Ojo! Está aquí con una tabla de Surf Y con un Lapras ¿De verdad no he hablado yo con esta persona? No lo sé Este Lapras tiene sus añitos Pero para mí sigue siendo La cosa más mola del mundo Las viajes que nos pegamos juntos En nuestros años, mozos Si no nos recorrimos Todos los mares No nos recorrimos ninguno Ahora el pobre apenas puede nadar Así que lo de irse por ahí se acabó Pero yo no lo pienso abandonar ¿Sabes? Me quedaré aquí a su vera Oye, gracias por escuchar mi historia Como agradecimiento Te voy a enseñar una técnica secreta Llamada Surf a Aguas Así que tú también podrás viajar libremente Como hice yo en su momento Vale, gracias Menos mal Pica pica Pico Pikachu también quiere apuntarse a la lección Aunque no sé si servirá de mucho Porque no es el tipo de agua Que sí, que sí Pero tenés la misma determinación En la mirada que Milapras De acuerdo No tengo inconveniente Prestad atención Vale, nos va a enseñarar el Surka Aguas Veréis Lo primero es no hundirse Luego hay que mantener el equilibrio Que se dice pronto El truco está En bajar el centro de gravedad Y estabilizar la parte superior del cuerpo Y está Pikachu ya La tabla de Surf a tope Pico Pikachu prendió La técnica secreta Surka Aguas Vale, ya con esto sí tenemos el surf, tío Vale Perfecto, veo que le habéis pillado el truco Os voy a regalar esta tabla Ahora ya podéis domar las olas para llegar a donde queráis Vale, muy bien, pues con esto Ya sí que lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y... vamos a acabar con Charizard, ¿no? Sí, vamos a acabar con Charizard Espero que os haya gustado este episodio Como decía, si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Sé que quieres picharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad